bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a estar sumando fracciones de igual denominador y te preguntarás seguro que es el denominador que quiere decir de igual denominador bueno supongamos que tenemos dos fracciones como las de la pantalla si un sexto y cuatro sextos que tienen en común los denominadores los denominadores son estos números que están debajo de la línea debajo de la raya debajo de la barra como vos lo quieras llamar bueno vamos a ver qué pasa con estas sumas de igual denominador vamos a sumar un sexto y cuatro sextos para eso nos vamos a situar en una situación cotidiana como por ejemplo las tortas tenemos un sexto de torta y por otro lado tenemos cuatro sextos de torta si hubiéramos comido un sexto y cuatro sextos de torta cuánto tendríamos bueno como el denominador es el mismo solamente vamos a sumar los numeradores los números de arriba de la línea de la fracción sí entonces sólo sumamos los números de arriba de la línea por lo tanto sumamos uno más cuatro y mantenemos el mismo denominador para componer la fracción resultante que es cinco sextos abajo de las fracciones yo te dije imágenes que representan las porciones de torta que comimos uno más cuatro es igual a cinco por lo tanto cinco sextos qué quiere decir esto que si la torta estaba cortada en seis porciones se comieron cinco porciones y sobró una una porción porque seis menos cinco es uno o sea que sobró un sexto bueno hasta acá lo que es la suma de fracciones de igual denominador luego vamos a profundizar en las restas y también en las otras operaciones a tener en cuenta cuando hay diferentes denominadores hay otras estrategias para usar para poder sumar y restar por ahora hasta aquí llegamos sumas de fracciones de igual denominador te espero en un próximo vídeo y como siempre si necesitas repasarlo hacelo volver a mirar el vídeo detenerte en las explicaciones y practicar con fracciones que vos tengas a mano